¿Qué ganas de arreino, Javier? Fede, mira, tanto que no hemos llegado bien, siempre hemos comprado juntos. Hemos sido de amonestar y todo. Porque andes maliado conmigo, si yo ni siquiera le he hecho nada. A ver, ¿qué tienen, Chá? Es que se vea, es que se vea feo. Ustedes se han llevado bien en Canadá. Empezó por la Heidi. Sí. Ahorita ella es el objetivo, el objeto. Sí, yo soy la objeto. ¡Objeto! ¡Objeta! Porque no soy hombre. ¿Ves qué es eso? Mensa. Pues sí, Davi, ya no te estés enojando con el cancha. ¿Acaso él tuvo la culpa? Discúlpeme ahí por repetir la palabra. Aunque nos dicen, cállese, va, pero... Nosotros sigamos con lo mismo. Ya, pero, ahí. ¿Sabe? Vení, me sentaste ahí. Ya, va. Como que fuera culo, ¿sabes? De nuevo. ¿Vos? ¿Cómo que saber qué? Veníte, Davi, déjeme. Sí, el... Ya, pues yo le dije que ni siquiera, este no es nada que ver con la Heidi, no te he dicho nada, no te he mostrado el respeto. Veníte. Veníte, veníte. Ay, va, hombre. Hasta repujándome el fuego, ¿vende? Agarra la onda, mano. Ya, ya, muchachos. Yo les dije, ya. Vaya, muchachos. Mira, pues, Davi, ni sabes por qué no te metes tu vergazo que me remojaste allá. Ya, dejalo. Porque sos mi cuate no te metí tu vergazo, oíste. Hubiera sido otro, oíste, ya era vos reempujado para allá, mira. Por agua en baja. Aunque los dos van, pero... ¿Qué lo hacemos? Vos pura, ya no tenés. Ya. Ya vio Heidi. ¿Puño? Ahí sí ni hace nada la Heidi. No, solo vi eso. Ya viste, nada, ve. Ya, ya, ya van ustedes, ya. ¿Ah, Davi? Yo les dije, ya, muchachos. ¿Qué crees que si hubiera sido otro que hubiera rebujado por allá? ¿Tú papá crees que no te hubiera sido un vergazo, no? Ya, ya, Heidi, ya. Conejos. Ah, sí, de Chihuahua. Pero la cosa es que no cargan sus ojos así de bonita. Ya, hombre, ustedes también parecen chiquitillas. Pues nena, hacen. Sí. Más, la naca. Disculpame, cancha. De verdad que me metí las cosas, va. Realmente disculpame por... Por tirarte, va. Yo sé que sí hemos llevado bastante tiempo. Y de amistad, va, y todo eso. Ya ves, Heidi, que caucionás. ¿Ya viste? Yo no te quería... Ya te voy a hacer excelsa. Chihuahua. Excelsa. Ya, patojas. Vaya. Yo no te quería tirar ahí. Cállense. Ya, cállate, carla, hombre. También. Ve que apaga el juego más se encienden ustedes. No es la carla. Ya usted también, Heidi. Ya ves que el cancha no tiene la culpa. ¿Quién tuvo la culpa? Sí, yo sé igual que ella no tiene la culpa. Ella me siento así y yo no tiene la culpa. Siempre disculpame, cancha. Mira, yo nunca te voy a matar al respeto. Y más vos, y juntos, hemos ido a comprar. Andamos de cualquier lugar. Siempre vamos juntos. Y él duda todavía, ¿no? Y hemos estado bueno estando juntos. Y mira, créeme que si hubiera sido otro, que le hubiera empujado así como me refugió a mí. Como me lo hubiera tirado otra vez, mira. Ah, le hubiera agarrado. Ya, Carla. Carla, déjame empujar, hombre. Vos comenzaste. Ya que sí, igual, disculpame, Chile, por... Por ahí hablarte, sí, Juan. Hombre, no te preocupes. Sí, yo sé que también es duro lo que te dijo ella. Ya, yo te pido. Abrácese, ustedes son amigos de... Gracias, ya. Es que tiempo tiene una linda amistad. Y no creía yo que se iba a terminar en un segundo solo por... Ya, dame, agarrándome. Solo por así... Mira que votas. Unos pleitesitos. Unos malos, no. Ahí, cosas que... Malos pensamientos, también. Vení. Disculpame por pensar mal. Yo voy a cancha. Yo sé que voy a merías así, va, pero... Disculpame siempre. Pero yo les dije, si siguen... Si siguen peleando, yo les voy a decir, no es que... Que los manda a dormir. No, Tony, nosotros tenemos necesidad. Va, dejen de estar peleando, pues. Ustedes también solo... Peleando, parecen... Gatos y perro ahí. Sí, gabe, hombre. La verdad que si no... No había pensado, tenía topío en la mente. Y la verdad que me dolió lo de allá, va. Me dolió bastante lo que ella... Empezó a decir que pasó por el cancho, va. Pero yo no comprendí que la culpa no lo tenía el cancho. No, que la culpa tenía ella por decir la palabra, así. Yo nunca he dicho nada de que este y el otro, de la que, y nada, ¿no? Siempre. Además, yo es casi mi chingo con ella. Sí. Yo más chingo con el Davi. Estoy más alejado de ella. Y además, se aparta. Yo no sé por qué fue, no cómo fue lo que dijo eso. A ver, el Davi, güey. Yo no sé cómo va a quedar conmigo. Conmigo agarra el enojo, mano. Yo sé que desde allá te estuve golpeando y hasta aquí tu primer cosa que me, pero... Disculpame igual, me... Disculpa a todas las personas que... Tal vez los defendí con una palabra, va. Por eso, disculpa, les pido disculpas a todos ustedes. Y más a vos, cancha. Yo sé que vos sos mi amigo ya de qué tiempo, va. Lo bueno que reflexionaste, pues, y que esto haganlo cuenta que no tiene la culpa a él. Más vale una amistad severa. Aquí que desen un abrazo para que miren ahí. Que la Heidi cela al Davi con la Carla. Sí, pero la verdad no sé qué me vino, va, porque yo... Que el Davi cela al canche con la Heidi, total, ¿qué saben? A ver cómo están ellos. A ver qué me vino la mente, porque yo nunca he hecho... ¿Vos no eras así? Antes, nada, yo a ella no la celo, se va con el otro grupo. Yo no la celo, ni ella me dice lo que hace allá, ni... Yo a veces les digo, pero es la importancia a mí. Usted también es ahí, se ponga eso a pensar, antes de hablar, que no solo desde... Fíjate que ella solo lo dijo nomás y que salía más afectado, pues, todos juntos con el Davi, porque él conmigo agarra el enojo. Sí, ¿no? Y ya sabes lo que yo ni encuentro, también lo que ella dijo. Tal vez si por regalo hiciste, pues... A ver qué van a hacer con él. ...y ocasionaste, imagínate tu vida pasada, no llores, el gran somatón que llevó cancha ahí. Ya reflexionar un poco y date cuenta de todo lo que ocasionaste y que no llegue a más, pues... ...y me puse a pensar y mejor... ...y me rebujó el cancha y pegaba atrás, mejor no, sí, mejor es pedirle disculpas a él. ...y que... ...mira que si hubiera sido otra persona, o de que si hubiera sido así de afuera, que no sean amigos ni nada con el Davi... ...¿no crees que si hubiera sido otro se hubiera detenido aquí a meter un vergazo a Davi? No. Ah, no puede, le hubiera dejado ya su cuenta, pues, a veces a cosas que yo les hubiera pasado... ...y a veces a Dios pensaste a vos también cancha y no te dejaste llevar también de los... ...es que él no quería perder una amistad de vacancha. La cancha. Sí. No, fíjate que vale más de una amistad y ya tengo. Sí, una... ...me ver, cuando uno es amigo, te hagan lo que te hagan, o te digan lo que te digan en la cancha... ...ahí está uno. Y aunque a veces a uno de... de amigo va... ...no, uno va... ...lo dejan ahí amando, no, pero uno se le pasa. Sí. Con aquello se le pasa. Pues el Davi dio un solo, se le dejó el coraje encima al cancha y como que el cancha tuvo la culpa. No, a veces a ver que me viene a ver que... ...me tupió la mente como si el diablo estuviera cerca y se me entró en la cabera. Eso es eso. No, si el diablo no le queda nada va peor. Como si el diablo... ...uno siempre tiene que ser el... ...como dicen muchos, uno es el juego y... ...siempre tiene que haber agua para comer el juego. Sí. Yo porque no, no, no se iba a poder enojar al Davi... ...yo solo quería que se le pusieran en un test del barrio. Así como en este caso, a Davi juega el juego... ...y hubiese celado... ...y hubiese celado. Sí. ¿No sabes? Sí. Como si de todos lados está el diablo... ...mas, imagínate, estaba allá en aquel grupo... ...que ella me estaba celando... ...y vino aquí igual, ella me empezó a celar y me... ...y empecé a decir... Pero vete que me terminó de jugar a mí, porque... ...como se puede decir ella que me vio por la calle. Ustedes me dan las pepizonas ahí riendo... Todos ahí... Sí, hey, si ustedes tienen sus problemas, arreglenlos. Yo ni un problema tengo con ella. O si se hacen, nada más comprendan. Yo ni un problema tengo con ella, nada. Un acuerdo ahí de que... ...prometanse a hacerse fiel, dijo... ...ambos dos y... ...van a decir que van a llegar a... Porque si no, nada bueno los va a llevar. Yo te digo que tengo confianza. Van a llegar tiempos unidos, así, años... ...de unidos y sin problemas. Sí, no va a decir uno que tiene problemas, pero siempre existen. No. Pero traten la manera de... ...de arreglarse ustedes mismos. No metan a más personas. Porque miren, en este caso... ...usted es lo que ocasionó, pues. No se me va acabando. Sí. Me involucró a mí también. Siendo que yo soy la... Sí, sí, asustada. Yo no podía tirar también porque... ...la Carla se bajó a jalarse. La verdad que igual me sentí mal por hacer así el cancho. Y también... ...me sentí mal por hacer así el cancho. Sí, yo ni culpa tenía, va. Como dije... ...ni verla tenía en el entierro, va. Pero... ...yo quería ayudar, va. Para que ustedes se contentaran y... ...reflexionaran. Pero ni la Heidi no... ...entra a un acuerdo. Miro yo que... ...ahí está todo bien pensativo. Se me queda viendo. Se puede saber que es puya. Sabe quién. Mira. Y que estoy mirando a vos. Estoy mirando a la gallina. ¡Casata, mamá! Acaso vos sos la gallina, pues. Mira, se me queda viendo a mí como que... ...de ganas de chingar todavía. ¿Qué dirás? Tú. No tiene nada que decir, ¿no? ¿Qué va a hacer, mamá? Sabe mucho. Ay, a la Heidi me dijo... ...bueno que reflexionaste, va. Y... ...como decís vos. Si de verdad te importa la amistad que tienen con cáncer... ...de hace tiempo, valórense y... ...no se dejen de llevar por más... Imagínate, creo que allá juegan. Allá juegan.